Bienvenidos a su programa ¡Ánimo! El primer programa de televisión destinado para la prevención y tratamiento de las adicciones Con sus amigos de siempre, Juan Tonsorio, Carmen Camposanto Y el día de hoy, un chef conocidísimo ¡El chef Oro Pesa! ¡Que pase! El chef ¿Qué? ¡Avisó que no viene! ¿Cómo que avisó? ¡Carmen avisó que no viene! Yo ya sabía que no iba a venir el chef Oro Pesa Pero no te preocupes porque yo invité a un amigo A un camarada de batalla Con ustedes, mi colega, el chef Ornica ¡Muy amigos! El chef Oro Pesa a mí me la oropelan ¿Quieren su menú? No, 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 chef, 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 síntese, síntese Aquí estamos en el programa ¡Ánimo! Y aquí hablamos de las adicciones Así como su caso, usted que es alcohólico ¡No, no, 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 no! ¡Ya estás confundido! Yo no soy alcohólico Yo puedo dejar de tomar cuando quiera Lo que pasa que no he querido Como yo que tampoco he querido dejar el alcohol Ni la mota, la tacha, la piedra, la coca, la niña, la Santa María Y tantas otras cosas Pues que me obligan a dejarlas aquí Porque soy vocera del programa ¡Ánimo! Y bueno, aunque las dejo a diario Diario recaigo Pero por favor, no le digan a nadie Porque los podría bajar el rating ¡Ay, Carmela, Carmela, cállate! ¡Cállate! ¿No ves que estás perdiendo tu credibilidad como comunicadora? Y díganos, mi querido chef ¿Usted cómo asume su problema de alcoholismo? Bueno, yo asumo a la larga Que aquí a Carmela Sopla Se la quiero asumir completita ¡Un momento! ¡Basta de la vejación! Una cosa es que yo sea drogadicta Y otra muy distinta Que usted me insulte Y no me dé yo a respetar Por favor Por favor Mire, mire Yo a usted sí la respito Soplas Las que posas En tus lomos ¡Tumbo! Va a llover A comer, te invito Te invito Te invito unos chupes en mi morada Morada, te la voy a dejar del apretón Que te voy a dar por donde haces pipí, cerdotado Y tú en albures me la ganas Pero al burro se la mamas ¿Y sabes qué, chef? Que pareces poeta Que del aire la supones Haz de una charjeta sin bajarme los calzones ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Carmela, ya! ¡Hasta me espanté! ¡Ay, yo también! ¿Y eso que anduve con York Y trabajo en Televisa? ¡Ay, car... Oye, así me oigo cuando me pongo briago Igualito, igualito No, pues me cae que dejo el trago Dejo de chupar Pero antes que eso Quiero ofrecerles un brindis El brindis del bohema ¡Ay, qué bohema! En una mesa de cantina Departían seis alegres Bueno, por lo pronto Este fue nuestro programa ¡Ánimo! Y recuerden Las drogas destruyen Y tú ¡Me la hacen vivir! ¡Viva!